Tercer primer día para Cuelca en Huracán, se hizo cargo ya formalmente del plantel, entrenamiento a puertas cerradas, mañana habrá una especie de presentación, digo una especie porque no va a ser tan formal como es habitual en la sala de conferencia de prensa del Ducó, sino que FDK va a hablar ante los medios después del entrenamiento de este viernes y ya por lo pronto domingo de debut contra Argentinos Juniors en el Ducó. Sé que le transmitió al plantel que están en la posibilidad de ganando un par de partidos, ver si Huracán puede estar nuevamente en una situación expectante, independientemente de lo lejos que está en la tabla de posiciones, son nueve puntos de distancia de Independiente, que es el último eventualmente clasificado.